Hola, hola, buenas tardes, bellas almas, ¿cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez, ¿desde dónde? Desde Alejandría, desde Egipto, feliz de la vida, pero con una compañía muy especial. Hoy tengo conmigo a Xavier Pedro, conocidísimo en el medio, conocidísimo por la conciencia, conocidísimo por ser un experto en todo el tema de Egipto, definitivamente eso lo he podido comprobar de primera mano. Entonces, es un momento muy importante para mí tenerle en vivo. Xavier, bienvenido. Hola, gracias por invitarme en esta charla informal, después de este viaje, pero muchas gracias por invitarme a conectar con tu familia. Hoy conectando. Bueno, bueno, avísenme si se oye bien. Sí, sí. La internet está pasando. ¿Se oye bien? Se están conectando ahora muchos. Apenas van conectando. A ver. Se escucha perfecto, Irene. Ah, ok. Gracias, Irene. Tiene un abrazo hasta Guadalajara. Excelente. Bien. La conexión está teniendo algunas dificultades, o sea que avísennos si se corta o cualquier cosa, por fa. Bien. Hoy hablemos de conciencia. Hablemos de conciencia desde Egipto en este viaje tan espectacular que me ha tocado vivir de la mano de Xavier, verdaderamente un gran, gran experto y estoy muy, muy feliz, muy, muy feliz, muy plena y muy dichosa. Y cuéntanos todo este proceso de despertar, todo este proceso de conciencia, todo este proceso, ¿por qué recomendar a alguien este viajecito? Bueno, mejor que recomendarlo yo, voy a recomendar tú, porque ya lo has vivido, ¿no? No, único. Pero de alguna manera, a ver, en Egipto es como un microchipel pequeño de todo lo que está ahora trascendiendo en la tierra, o sea, lo que tenemos que ir trabajando en nuestra conciencia está plasmado en los templos de Egipto. Bueno, una cosa es ver los templos, como hemos visto con Ahmed, este fabuloso día que tenemos. Sí, maravilloso. Ahmed hace la parte, digamos, arqueológica, histórica, y yo la parte espiritual. En cada templo hay una esencia, es decir, una cosa es lo importante que es el templo y la otra es lo esencial que es la esencia que está antes que el templo. Y mi parte es esa, de ir a buscar y conectar a la persona con la fuente, con la fuente que hay en ese templo, antes de que el templo fuera construido, y que conecte con esa esencia para el día de hoy. Por eso tenemos templos en privado, ¿no? Claro. Porque una cosa es ir a ver el templo en privado y conectarte sin nadie que te moleste durante dos horas, por eso nos quitan horas de sueño, y la otra es con el templo abierto, que no es lo mismo. Por eso yo lo que elegí es que la persona viva in situ, ella misma, por sí misma, después de lo que yo le explique, que lo viva en el templo, y luego en el barco o en el hotel, hacer un trabajo profundo con la energía que ya hemos recogido y activado en este templo. Eso sería un poco la característica del viaje, ¿no? Y ensamblar todo eso de tal forma que queda activado en tu ADN, que queda realmente esa conciencia, esa esencia en todo momento, ¿no? Bueno, oye, y hablemos de conciencia, ¿eh? Hablemos de conciencia. ¿Qué representa en este momento de despertar todo esto de hablar de conciencia? Porque todo el mundo habla de conciencia. Bueno, ya está bien que todo el mundo hable de conciencia, lo que pasa es que lo que teníamos que hacer es intentar que todo el mundo entendiera lo que es la conciencia. Eso. Eso es diferente. Entonces, se confunde mucho entre conciencia y conciencia. Entonces, claro, y también va metado todo con el conocimiento, ¿no? Exacto. Conocimiento, conciencia, conciencia, sabiduría, ¿no? Vamos a disgregarlo todo y a definirlo para poder luego unirlo. Me parece perfecto. ¿Vale? Hubo en un encuentro que era como una especie de congreso, hacía muchos años, que me tocaba hablar de la conciencia y la conciencia, y yo dije, voy a buscar siempre un ejemplo humano. ¿Por qué? Y aparecí con un globo amarillo, voy a hablaros de conciencia con este globo amarillo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto, no? Entonces les expliqué, mira, este globo amarillo se llama conciencia. Ahí lo veis, ¿no? Cuando yo tomo y le doy aire, soplo y el globo se expande, lo que estoy entrando es conciencia. El aire que entra dentro del globo es la conciencia que expande mi conciencia. Por lo tanto, la conciencia no se puede expandir si yo no voy tomando conciencia de las cosas. Es decir, cuando algo soy consciente y lo ingreso en mi conciencia, mi conciencia se expande. Eso se llama el despertar o la expansión de la conciencia. Si yo no le pongo conciencia al globo, si no le pongo aire, el globo se queda como está. Y yo puedo decir, no, no, soplo, pero como no lo he puesto en mi conciencia, no pasa nada. Que es la diferencia entre la ignorancia y la sabiduría. El conocimiento es lo que yo en este momento conozco, pero no quiere decir que lo sepa. Lo conozco. ¿Cuándo lo sabré? Cuando lo ponga en práctica. Claro, entre la información que me va llegando, que se queda aquí, es lo que yo entiendo. Y lo que yo entiendo es mi conocimiento. Y yo puedo hablar tres horas de ese conocimiento. Pero si yo no lo bajo a la materia y lo manifiesto y lo vivo, no dejará de ser conocimiento. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es la unión de dos cosas. Del conocimiento que tengo más la experimentación de ese conocimiento en el plano físico. Cuando fusionan las dos cosas, entonces es sabiduría. Entonces, el ser humano no puede salir de la ignorancia y se queda solamente en el conocimiento. Y no puede expandir conciencia si no introducimos conscientemente ese conocimiento en nuestra conciencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, conocimiento es lo que en este momento yo tengo en mi mente, que lo entiendo, pero aún no lo comprendo. ¿Cuándo lo comprendo? Cuando lo integro desde el corazón. Entiendo, integro y comprendo. Y la comprensión me lleva a la expansión de la conciencia, porque le pongo esa conciencia que va entrando y digo, vale, ahora no solamente lo entiendo, ahora lo sé. Y como lo sé, soy consciente. Y como soy consciente, ahora estoy expandiendo mi conciencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí lo que hemos hecho es esto. ¿Qué hemos hecho? Mucha gente venía con mucho conocimiento de Egipto. Mucho conocimiento, pero no con sabiduría. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Ir a ese conocimiento y decirle, esto que está aquí, ahora hay que integrarlo desde el corazón. Integrar desde el corazón el templo de Philae, que es ese rayo verde, ese poder femenino. Integra con el corazón el templo de Komongo, que es la dualidad, que está en nosotros para equilibrarla. Claro, claro. Integra el templo de Karnak, el poder de Seymet. Intégralo. Integra el templo de Luxor, que es la transparencia, la coherencia, la honestidad y la pureza. Y en cada templo hemos integrado algo que no es nada más que el decálogo de la sanación. Es decir, si tú esos 10 puntos que hemos estado estableciendo los sigues, pasas de la curación a la sanación. Y claro, dice la gente, pero no es lo mismo, porque si fuera lo mismo sería la misma palabra. La curación es cuando yo estoy enfermo y necesito hacer un exceso, mi cuerpo, para volver a la salud. Es decir, de una enfermedad, puede ser física, emocional y mental, voy a sanarla a través de un esfuerzo de comprensión de por qué se ha producido esto. Pero la sanación es el estado perfecto del ser humano en perfecta armonía. De salud y bienestar. Esta es la diferencia. Claro. Entonces, lo que hemos venido aquí, ¿qué es? Hemos venido aquí, con el retorno de los hijos del sol, a poder restablecer nuestra armonía en los lugares donde hemos visto que estábamos desarmonizados. Pero no porque lo diga Javier, sino porque yo lo he vivido en mí. ¿Y cómo lo he vivido en mí? Pues a través de ir al templo, vivir la experiencia, en el barco o en el hotel, vivir la experiencia de la meditación, con los mensajes de cada día que se daban, que me iban dando la información de lo que en este momento quería saber o tenía que saber. Este mensaje, ¿cómo es que me han dado a mí? Si todos son distintos. ¿Alguien me está mirando para darme el mensaje correcto? Pero todo eso hace que el viaje sea un viaje iniciático. Pero no iniciático porque estemos trabajando una parte espiritual profunda, a nivel místico. No. Vamos a la realidad del día a día. Y esa es para mí la espiritualidad. Es decir, hacer realidad las cosas del espíritu. Entonces, en ese momento, lo que yo intento acompañar al grupo, es decir, aquí hay un espejo muy grande. Se llama Philae. Ahora mírate. Y mírate a ver qué te está diciendo. Y ahí hemos entrado en conciencia, conciencia, conocimiento, sabiduría, en todo esto, para saber vista de una cosa o de la otra. Y así hemos ido integrando todo esto. Y de verdad, yo lo recomiendo ampliamente porque me ha tocado vivirlo. Y también cuando hay alguna situación atorada, también sale. También te deja ver que algo todavía hay que trabajar por ahí. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Entonces, todo esto es parte de ese proceso de sanación tan importante que se ha vivido en los diferentes templos. Donde hemos ido integrando. Bueno, integrando para llegar a estas dos polaridades que finalmente necesitamos equilibrar y balancear en nosotros. Todos. Todos. Hombres y mujeres. Hemos recorriendo los templos del Ojo de Horus. En la ley de equilibrio de la polaridad. Y ahí hemos visto, pues que estamos aquí para eso, ¿no? Para equilibrar las polaridades. ¿Y qué son las polaridades? Son dos polos opuestos. En los que aparentemente no se complementan. Porque son opuestos. Pero los tienes que complementar tú integrándonos. El gran error es que nos han hecho siempre elegir entre un polo y el otro. Nos han hecho elegir entre blanco y negro. Niño, niña. Correcto, incorrecto. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento que te das cuenta que estás dividido completamente. O sea, la sociedad te ha dividido. Te ha dividido en hombre y mujer. Te ha dividido por países. Te ha dividido por equipo de fútbol. Te ha dividido por razas. Entonces, estamos totalmente partidos, ¿no? Siempre estamos partidos. Y decimos, somos uno. No, ¿cómo vas a ser uno si tú ya eres cinco personas distintas? Si tú te reconoces y dices, yo soy negro, yo soy egipcio, yo soy médico. Mira, tú no eres ni egipcio, ni negro, ni médico. Tú en esta vida has venido en el país de Egipto, de raza negra, y haces de médico. Pero no puedes confundir lo que eres con lo que haces. Entonces, yo soy un ser humano, un alma dentro de un cuerpo físico experimentando la materia. Pero a partir de aquí, todo lo demás lo voy haciendo, no lo soy. No me reconozco en el ser algo. Yo soy lo que soy, y soy un alma en un cuerpo físico. Claro, y aquí hemos ido profesores drenándolo, y hemos visto que tanto la polaridad A como la polaridad B están incompletas, por sí solas. Si yo me polarizo en A, me pierdo B. Y si me polarizo en B, me pierdo A. Claro, entonces, como nos han dicho gran mentira de que estamos en un mundo dual, y el mundo no es dual, sino que es trino, claro, me he dado cuenta que A y B tienen cosas muy buenas, que si las fusiono, A y B desaparecen y aparece C. Y C es el estado perfecto de armonía en el que se espera que nosotros trascendamos de animal racional a ser humano consciente. Es ahí. Y ese es el detalle, ser humano consciente. Realmente es parte de este viaje, es parte de este proceso, del viaje del alma, porque no es un viaje de este cuerpo físico, es un viaje del alma que va más allá de lo que se vive acá. Por eso es tan importante vivir esta experiencia que te cimbra. O sea, yo sé que, bueno, una cosa es lo que vivimos acá y otra cosa es lo que vamos a seguir viviendo como parte de este proceso y de esta activación de manera constante. Por eso es muy importante el proceso de la conciencia, porque es individual, no es en bola, no es que la tierra asciende y entonces, venga, a todos nos subimos al barco. Fíjate, aquí estábamos en un grupo y cada grupo ha vivido su viaje y experiencia personal. Así es. Aunque evidentemente se trabajaba en grupo, pero la experiencia era personal de cada uno. Así es. Y luego la interactuación entre el grupo, que ha sido un grupo fantástico, no es por hacer la pelota al grupo, pero el grupo ha sido fantástico. El grupo se ha entregado, tanto se ha entregado, que teníamos que terminar ayer, y les he regalado otra meditación, otro trabajo hoy, porque les he visto entregados y creo que se lo merecían vivir la experiencia de hoy, que van a vivir dentro de una horita, ¿no? El final del viaje, que va a ser en el día de hoy, con una pequeña charla, conferencia y una meditación final. Maravilloso. No se pueden llegar a imaginar. Todo lo que yo les quiera platicar realmente es poco, porque es algo que no tiene palabras. O sea, cuando estamos hablando de la conciencia realmente, cada uno lo vive de una manera, y no tiene suficientes palabras como para ponerle crema a los tacos, como decimos en México. No se puede. Es inexplicable porque es demasiado, y es una experiencia muy magica. Lo que yo les recomiendo es que vivan esta experiencia. ¿Cuándo vamos a tener otro viaje? Bueno, ya aún no hemos acabado esto, y la gestión de un taller es el siguiente. Pero sí, hay un viaje programado del 6 de marzo al 16 de marzo. Van a ser 10 días, 7 de crucero y 3 en el Cairo, recorriendo 5 templos en privado, para eso del espejo. Y los templos van a ser el templo de Philae, el templo de Edfu, que fue el grupo, tuvo ahí un chute de energía, el templo de Edfu. Después tenemos el templo de Ávidos, en privado. Después tenemos la Esfinge y la pirámide en privado. Esos 5 templos van a ser en privado. Y luego los demás en abierto, pero también vamos a hacer trabajos. Aunque no se puede trabajar tan intensamente en el templo o en el templo abierto, pero sí luego se puede trabajar en otros lugares. Maravilloso. inscríbanse ya. Yo se los recomiendo ampliamente. Así que ya empiecen a mandar a Xavier Pedro, a España y Nueva Terra, que están interesados, para que les empiecen a llegar información. ¿Cuándo vas a México? ¿Cuándo vas a Latinoamérica? Sé que vas muy pronto. Sí, la agenda se está llenando, afortunadamente, muy bien. Lo primero que hay en Sudamérica, Centroamérica, va a ser Colombia. De momento, puede ser que antes sea México, pero no hay fecha aún. Pero en Colombia sí hay una semana seña, que va a ser del 21 al 26 de febrero. Ya está concretado, está confirmado el lugar, o sea que esto está confirmado ya. Esto está confirmado. Semana seña. Semana seña. Un gran experto en todo lo que es los seños y la semana seña, o sea que ampliamente recomendado. Y si estás en Colombia no te lo puedes perder. Bueno, gracias. El tema es que, claro, desde el 26 de febrero, que es en Colombia, hasta el 6 de marzo, que es Egipto, me quedan nueve días. Lo cual es imposible después añadir otro país, ¿no? Pero estamos mirando, sí, que México va a ir, creo que te hace la cuarta vez. Y es posible que sea antes, que lo hagamos al revés. Primero vayamos a México y después de México vayamos a Colombia. Entonces, en México va a haber dos, tres talleres muy concretos, que los estoy preparando. Estaremos al pendiente. Para toda la gente de México, con mucho cariño. Estaremos al pendiente. Y cuando esté listo para México, pues le volvemos a invitar para que nos cuente qué es lo que tiene para México. Ahí, ahí estaremos. Nos encantará. Y en España, ¿qué tienes? De aquí a diciembre. De aquí a diciembre hay un viaje muy, muy bonito y muy especial, que es al sur de Francia. Ok. La ruta de María de Matalena, la ruta cátara, que va del 22 al 29 de noviembre. O sea, esto está ahí mismo. Ahí mismo. En la puerta. Las paletas no se pueden descansar. Y después tenemos también una semana seña en Madrid. Ok. Porque la otra que se hizo el lugar era precioso, y lo quise repetir, que va a ser por Semana Santa. Del 5 al 10 de abril, que es Villa en Semana Santa. Y eso es lo que tenemos de momento. Hay muchas cosas que están ahí. Cuajándose. Cuajándose, pero no hay fechas. Como por ejemplo, ya habéis preguntado a todo el grupo por el viaje a Israel, ¿no? Sí, sí, sí. Esto también se va a dar, pero de momento hay que tener un poco de paciencia porque hay que cuadrar la agenda y no... de momento estamos en la fase A. ¿Qué le recomendarías a las personas que están iniciando este proceso de transformación, de este viaje interno? ¿Qué les recomendarías a Israel? Mira, recomendar o dar consejos no es muy adecuado, pero sí que lo que les diría es que no tuvieran miedo a lo desconocido, supuestamente, porque lo desconocido cuando se conoce deja de ser desconocido. Que realmente no se dejen llevar por la marea, sino intenten ellos ver lo que siente su corazón. Y muchas veces tendríamos que mirar el mensaje y no el mensajero. Y aprender a discernir. Porque a veces, si el mensaje viene de un mensajero X, decimos, oh, pues que lo ha dicho tal, lo ha dicho cual. Bueno, pero el mensaje te llena. Porque, a ver, puede haber mil personas y llegar el mensaje a doscientas y a otras no. Claro. Porque hay muchas formas de dar el mensaje, aunque el fondo sea el mismo. Entonces, el corazón es el que tiene que sentir el corazón. Sentir si lo que te llega, te llega y te vibra, o es un mensaje mental, condicionado por las creencias o por los patrones de la humanidad o de la sociedad. Y sentir, ese es mi momento, siento que eso es así, y escucho a mi alma y el alma me está dando campanazos, me está diciendo, vamos, hagámoslo, atrévete. Claro. Entonces, claro, luego me llega la mente. Y la mente no se quiere mover de dónde está. Ya está bien. La mente está en un ente de cinco estrellas, está fantástica. Está bueno. Ya está, ahí. Para ello vamos a cambiar si ya estamos bien. ¿Dónde vas tú con esa edad? Todo eso que la mente sabe hacer muy bien. Claro. Entonces, pues hay que ir un poco más allá. Es decir, si realmente queremos cambiar, no podemos hacer las mismas cosas a las mismas horas, los mismos días. Hay que provocar un cambio de alguna manera. Y el cambio significa arriesgarse y aceptar el reto. Entonces, vamos a ver. Si la vida es un reto, porque la vida ni es un valle de lágrimas, ni es difícil, ni es fácil, es un reto. Ese reto quiere decir que la vida me está poniendo delante algo para que yo me pruebe a mí mismo. Si tú quieres hacer un reto con todo controlado, no lo vas a hacer. Porque el reto exige confianza en ti mismo. Existe permitirte que las cosas no estén siempre controladas, dejarlas al azar y fluir con los cambios que vayan viniendo. O sea, la vida es como un viaje. En este viaje que hemos hecho, el viaje estaba programado, pero lo que ocurre en el viaje no lo puedes programar. Tienes que ir improvisando según llega el momento. Fluyendo. Claro. Entonces, con la vida es lo mismo. Yo siento que tengo que ir a tal sitio. Sí, pero fíjate, dejar la casa tres días, y mis hijos, y mi marido, y tal, que van a decir, ya está. Ya te has autoboycoteado tú mismo. Entonces, claro, hay un punto que es primero aceptarte a ti mismo. Aceptar que estás en evolución. Aceptar que no eres perfecto. Que no eres ni bueno ni malo, pero perfecto no lo eres. Pero por eso estamos aquí, para ir a la perfección. Para ir a la perfección desde la imperfección, hay que experimentar. Si tú tienes que ir en bici, y nunca tocas la bici, no vas a saber ir en bici. Y caerse. Exacto, y romper la bicicleta. Claro. No, pues aquí también lo mismo. Entonces, atreverse. Entonces, muchas veces, hay personas, tú ya las has visto aquí en el grupo, que decían, no, no, yo vengo a acompañar. Y luego son los que primeros entran en las experiencias, en los lugares. O sea, la gente que viene con una expectativa de un viaje normal, enseguida se da cuenta que esto no es un viaje normal. Y cuando digo normal, digo al uso, ¿no? Al uso de turista que me toqués cuatro fotos y marcharse. Bueno, también lo hacemos. Sí, sí. O el día que fuimos en la faluca, y a la motora, e hicimos ahí una danza con los tambores, fuimos a la donubio, fuimos a la escuela. Todo eso es como una especie de ensalada, en la que son todos los ingredientes. Entonces, tenemos que ir ahí a equilibrar todos los ingredientes. Es decir, un viaje espiritual no es un viaje aburrido. Es un viaje en el que, además de todo lo turístico, le ponemos la parte de esencia, la parte esencial, la parte en que te dice, ¿tú sabes por qué en este templo te has puesto triste? ¿Qué energía está en este templo? ¿Qué se mueve aquí? Intenta interactuar con eso, ¿no? Mi misión es esta, de colocar a la persona en el espejo y hacerle ver eso. Pero no hacerle que cambie porque ha visto esto, sino que lo vea. Y a partir de aquí que decida cada cosa que tiene que hacer. Porque esa es mi labor, acompañar, no dirigir. Porque si dirijo, no estoy haciendo que la persona evolucione por sí misma. Y que crezca y que fluya y que abra tu propia flor. Entonces, se da la información, se lleva a la persona, y la persona misma es la que tiene que hacer el trabajo, ¿no? Es como aquel refrán que dice, tú puedes llevar a un caballo a beber agua, pero si no quiere beberse puede morir de sed. Porque tú no puedes beber por él, ¿no? Pues eso es mi labor, y esto Ahmed lo entiende perfectamente. Me deja en los templos trabajar, porque él es el que se encarga de que nadie moleste, de que todo esté bien. Aparte de la parte arqueológica, es un guía que realmente es un hermano, un amigo. Y estamos trabajando... Una sensibilidad. Estamos trabajando un tanden perfecto donde no hay tú, ni yo. Él cuando yo veo que se deja algo, oye, cuéntales esto, cuéntales lo otro. Y cuando me dice, Javier, ¿a qué cuánto tiempo quieres? O sea, siempre, cada noche antes del día siguiente, hacemos una planificación de cómo ir a la cosa, qué necesita él y qué me hace falta a mí, ¿no? Y ahí es donde está el éxito del viaje, ¿no? Si él fuera un guía al uso, que siempre estuviera rígido y poniendo las trabas, no podemos haber hecho la mitad de lo que hemos hecho, ¿no? También que hablar del señor Atef, ¿no? Sí, maravilloso. Se desvive por cada uno de nosotros, Good Travel de verdad hace que estuve unos 20 años, pero ahora sabéis por qué estoy con ellos 20 años, ¿no? En definitiva. Porque guardan cada detalle. Evidentemente se escapan detalles, pero es que en un viaje no se puede tener todo controlado y cuando van saliendo cosas, pues en ese momento se van solucionando, ¿no? Que es lo que había que hacer en la vida. Es decir, si yo tengo miedo a hacer algo, vale, tengo miedo. Si digo que no tengo miedo, me voy a equivocar. Tengo miedo, pero a pesar del miedo, voy a actuar con valentía y lo voy a hacer. El valiente no es que no tenga miedo, es que a pesar del miedo, lo hace. Bueno, pues esto es lo que he intentado que cada persona se dé cuenta para que cuando empiece su viaje, que es cuando llega a casa, porque simplemente esto no es el viaje, el viaje empieza cuando vuelves a casa. Eso es como bajar del autobús, ¿no? Y ver el paisaje y decir, vale, ya lo he visto, ahora voy para casa y hago los cambios que tengo que hacer, ¿no? Pero no los cambios porque me lo ha dicho alguien, sino porque me he dado cuenta en este momento de que para mi vida esto y esto y esto y esto ya no me sirve. Doy las gracias por lo que he aprendido, pero esa mochila tiene que vaciarse para poner cosas nuevas. Y ese es el viaje explicado en pocos minutos. Pero claro, todo lo vivido en los templos no se puede expresar con palabras. Porque las palabras siempre quedan cortas, ¿no? Absolutamente. Entonces eso tiene que vivirse. Tú puedes explicar un símil, pero hasta que la persona no lo vive en su interior. Por ejemplo, ¿cómo salisteis del templo de Elfu? Para decir que se hubiese hecho un lifting facial. El momento facial fue potentísimo en todo aquello, ¿no? O por ejemplo, en segment, ¿no? En segmento. El momento segment, que es un momento corto pero muy intenso, tampoco se puede explicar con palabras, ¿no? El momento de renacimiento en la pirámide y el momento esfinge, pues... Claro, eso tú puedes ir explicando, como yo os explico, cómo entrar en la pirámide y en la esfinge, cómo entrar el día anterior, pero claro, yo ya sé que las palabras que estoy diciendo son 20 veces más de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, yo pienso, yo eso lo explico y ya se enterarán bien profundamente cuando entran dentro. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Sí, maravilloso. De verdad, sin palabras, de verdad vivir desde la conciencia te cambia la vida. A mí, realmente, me ha cambiado la vida. Mi forma de verla, mi forma de vivir mis propias experiencias, y esto es notorio. Y creo que para cada uno de nosotros, cuando empezamos este gran viaje, todo nos cambia. Claro, pero para cambiar... Vivir desde la presencia. Y luego cambiar la perspectiva de las cosas. Claro. Y claro, si yo veo las cosas desde aquí y no la cambio la perspectiva, ¿qué me ocurre? Que estoy repitiendo el círculo. Pero esto no está en ciclos. Porque no cambia la perspectiva. Si alguien te hace ver las cosas y te cambia la perspectiva, tú ya no lo ves desde aquí. Con lo cual no puedes verla igual. La lectura de la vida cambia. Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de un círculo, es una espiral. Subes una octava superior. Y es el momento del cambio. Pero el cambio consciente. Entonces, claro, cuando yo repito las mismas cosas, es porque mi perspectiva no ha cambiado. Y si no ha cambiado, no puedo cambiar, aunque quiera. Porque mi conciencia no se ha expandido con la conciencia. Exactamente. Por eso es tan importante. Por eso quería tocar esta palabra que tanto se menciona, diestro y siniestro, y que la vemos también esa S que marca la diferencia que así como Javier, ese espíritu se nos fuimos y regresamos. Ese espíritu que fluye y que te hace ver las cosas con otra visión, con otra perspectiva. Yo digo así, es como un dron que te ayuda a visualizar todo desde ver el bosque y no solo el arbolito, ¿no? Y entonces eso te ayuda a integrar toda tu vida desde otra visión, desde otro nivel. Exacto. Pero es porque tú has llegado a la conclusión de porque es la única forma de cambiar. Si te lo dicen de fuera y te lo quedas a 100%, no actúas como un creador consciente. Actúas como una fotocopia. Y realmente todos somos distintos, todos somos únicos e irrepetibles y tenemos que saberlo. Pero también tenemos que saber que somos absurdos y solos, por si solo uno no puede evolucionar. Tiene que mostrar su parte individual al colectivo y eso es la comunidad, ¿no? Claro. El sentido de comunidad de Cabralos de Zenit, ¿no? Exacto. Y además vivir esa unidad y de cada quien nos aporte algo también es importantísimo. Saber recibir todos de todos. La aportación de cada uno. Luego entramos en otra cultura diferente. Respetan la otra cultura. Ver cómo ellos respetan todas las culturas. La alegría en las calles. Los niños con esa alegría que tienen. Es decir, estás viendo otra forma de ver la vida que realmente muchas veces queríamos tenerla para nuestros países. Claro. la pureza de esos ojos. O sea, es que ves el alma en esos ojos a pesar de sus dificultades y a pesar de todo ves más allá. Es una amabilidad. en las calles. La alegría en las calles. Estén como estén, nos saludan a nuestro paso. Todo eso me gustaría tenerlo también para mi país. Claro. Mi país, bueno, como en toda Europa, la gente va muy a lo suyo, está muy encerrada en sí. Es decir, es diferente. Yo creo que aquí el sol es diferente. La luz es diferente. Y a pesar de que el sol sale para todos, no todos saben ver el sol de la misma forma. Entonces, eso realmente es lo que marca la diferencia aquí, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo solo le puedo decir que se atrevan a experienciar algo como esto. porque definitivamente les va a cambiar su visión, les va a traer grandes regalos. A mí, en su momento, vivir el 21 de diciembre del 2012 en Machu Picchu me cambió la vida. O sea, realmente me... Se activó muchas cosas en mí que en ese momento ni cuenta me di. Pero después fue así como un acelere absolutamente. Y yo estoy segura de que todo esto va a gestar un gran cambio antes y después. ¿Sabes qué ocurre? Me llevo aquí viendo 20 años con muchos grupos y me di cuenta que cuando la persona es consciente de todo lo que ha vivido es cuando se marcha de aquí. Sí, sí. Cuando se marcha de aquí empieza a revivir y empieza a pensar a volver a escuchar los audios es como si se da cuenta de que era mucho más de lo que había sido consciente en el momento del viaje. Claro. Por eso en el aeropuerto les dije, bueno, vuestro viaje empieza ahora. Sí. Que os vaya muy bonito a todos, ¿no? En la despedida. Porque es eso. Empieza el viaje cuando vuelves a tu casa y revives todo eso y te das cuenta de lo que te ha servido el trabajo hecho aquí. Es que es tanto, tanto que de verdad integrar todo eso lleva su proceso, lleva su tiempo. Y no se trata cada quien tiene su propio proceso y su propio tiempo. O sea, ni es competencia ni hay que correr. Se trata de que cada quien lo vaya asimilando a su ritmo como parte de... Sí, los pasos son muy personales y a veces vas muy rápido a veces vas más lento pero realmente esa libertad que dejamos al grupo para ser cada uno de ellos que sean ellos mismos es lo que hace que esos viajes tengan éxito, ¿no? O sea, no estamos diciendo yo dirijo el grupo, el día dirijo el grupo y los demás están aquí. Es como dejar expresarse a cada uno y que el alma se exprese para que... porque si tu alma se expresa yo estoy avanzando porque me complemento con todo lo que tú me estás dando, ¿no? Y cada uno del grupo te da una información, una mirada, un abrazo, una pregunta, un quiero hablar contigo. todo eso hace que yo también vaya creciendo y ese crecimiento lo van a notar el grupo que venga en el viaje siguiente y es así creciendo la perspectiva va cambiando y vas evolucionando de una forma fluida, ¿no? Pues bueno, no sé si quieres comentar algo más, decirles algo más, algo que se te curra. Bueno, yo comentarles que tienen que venir a Egipto, no digo conmigo, no digo con Gutraver, digo que vengáis a Egipto para que viváis la experiencia y que de alguna manera elijáis a esa persona en la que podáis dar toda vuestra confianza, esa confianza que hará que ella pueda acompañarnos a otros lugares sin la barrera del no puedo, no debo, no merezco, el primer día yo siempre les digo que para aprovechar el viaje hay que romper con todas las armaduras, con todas las máscaras, es decir, déjate pensar que los demás son mejores que tú, deja la timidez, sal de esa estructura rígida en la que todo tiene que ser perfecto, que tienes que estar bien, no, entra en el grupo y sé uno con el grupo y confíesate con el grupo, si estás mal, estás mal, si estás alegre, estás triste, porque eso lo que hace es que todo va fluyendo mucho más rápido y como son 10 a 11 días, si ahora nos cuesta tres días de romper el hielo, hemos perdido tres días, tanto el hielo se rompe nada más llegar con la actitud del guía, con mi actitud, con empezar a la persona a darles mensajes y a partir de ahí se dan cuenta de que es otra cosa, que no venimos 20, 30 o 40 a las que sean, personas de diferentes lugares, que nos han convocado aquí en un lugar común para que 30 almas vivan una experiencia similar y cada una a la persona y desde ahí, de verdad, que Egipto no tiene intermedio, o lo detestas o lo amas, no tiene punto medio y todo dependerá de la suerte que tengas de quien te acompañe en este viaje y eso es lo que tienes que valorar cuando vengas a este lugar, a la tierra de Ken. Y nadie ya está tremendo. Como que se corta, regresa, se corta, regresa y esto es el directo, es la conexión del Wi-Fi, pero bueno. Bueno, si lo habéis perdido algo, como quedará grabado. Queda grabado, entonces, bueno, lo vuelven otra vez a ver, bellas almas. Les mando un fuerte abrazo, Javier. Abrazos y hasta pronto. Chao. Bendiciones, cuídense. Estoy pronto en México. Ya vuelve, ya vuelve.